El marido de Nostro, porque es una ciudad que aún después de su vida sigue teniendo más de 120 iglesias en todo el destino, el destino gótico, el nacimiento, marroco, el neoclasicismo, absolutamente todos los destinos arquitectónicos. Por otro lado, es una ciudad que ofrece muchos palabras normales de la clase turista, sobre todo si hablamos del turista mexicano que va a Europa porque ya no quiere conocer mucho en poco tiempo, no podemos gozar siempre de largas estantes en Europa, normalmente son diez días, dos semanas, como mucho, entonces hacemos como recorridos, los mexicanos hacen nuestros recorridos e intentamos ver lo más posible en poco tiempo. Y Barcelona, precisamente como la capital que queda en el centro de Polonia, sirve mucho para ir también a otros países. Si ustedes se fijan bien, luego comiencen a un mapa. Y... 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 Además, estos trenes son de construcción polaca, nosotros mismos producimos estos trenes, es la tecnología polaca, no se puede ver esta diapositiva, pero aquí viene la información sobre los recorridos del tren de alta velocidad que pasa por toda Polonia. Entonces, del norte al sur de Polonia, es de 3 más de 4 horas, 20 minutos. De Barzomia, la capital, al mar Báltico, en 2 horas, 10 minutos. A Cracovia, en 2 horas. A Bronsa, en 3 horas. Y a otros países como Alemania, Berlín, en 5 horas, de Barzomia. A los países bálticos, como Arganina, Liga, los capitales de los países bálticos, en 5 o 6 horas. Entonces, esto, en el norte de Polonia, es un destino que combina muy bien con otros países. Si tenemos poco tiempo para ver mucho en Europa, pues podemos empezar por Polonia, que está ubicado geográficamente en el centro de Europa, y ahí podemos ir por otros países. Pero bueno, nosotros tenemos un destino que tenemos recorrido. Estuvimos en Marzomia, la capital, con este descendente del tren, viajamos al sur, a Cracovia. Esa es la antigua capital de Polonia. Ustedes, tal vez, conocen esta ciudad, por el personal que es tan amable en México, por el Papa, por el Papa II. Estudió a Cracovia, y fue obispo en Cracovia, por lo que muchísimos años. Y esta ciudad, Cracovia también, fue reconocida como el segundo lugar patrimonio de la humanidad por Ginezbo. Cuando empezó su labor, cuando empezó su labor, como una regla de Naciones Unidas, en la segunda reunión, fue clavado en Cracovia, como el patrimonio de la humanidad, por el valor que tiene esta ciudad, no solamente para los colapios, pero para la humanidad. El patrimonio de la humanidad. El patrimonio de Lis보� es una obra que tiene 13 metros por 13, es enorme, un mercado de tipo de iglesia. Una cosa también muy curiosa que es la Plaza del Mercado, es que se puede ver solamente una parte de esta plaza. Realmente hay dos plazas por debajo de la plaza, hay la antigua plaza. Ahora en esta antigua plaza que está por debajo de esta, hay un museo, hay un recorrido sofisticado muy interesante. Cracodia, bajamos, es la capital cultural de Colombia. Esto es una, siempre digo que es la primera plaza comercial, o estético comercial de Europa moderna. Esto se llama Suquimite, la Plaza de la Roca. Y esto se veía en la época medieval, como precisamente, como nosotros ahora vamos al centro comercial, estos dos comerciantes tenían sus plazitas como, a decir, ya me entiendo desde el edificio, ya me entendían sus productos. En Cracodia, se dice que es la Roma del Norte, la Roma del Norte por el dolor de los silencios. En el centro de Cracodia, hay cerca de 180 iglesias, lo que es el centro de Cracodia, y la ciudad como grande tiene más de 460 iglesias. Y es una ciudad de 900, de 800, la población, a veces menos que una colonia, en la ciudad de México. Seguimos. Seguimos. Es una ciudad, que pena que no podemos ver los videos, de nuestros patrones. A la izquierda se puede ver el barba pán, que es como un edificio que tenía la función de censor, que se puede apreciar estas torres que salen. es un edificio redondo que tenía algunos encamanos muy pequeños y servía precisamente para defender el casco antiguo de una persona es una ciudad y una de los teatros es uno de los teatros de Lulius Cubas es uno de los teatros más de los teatros de Colombia cerca de Cacogia se recuerda la mina que es más antigua del mundo también continuó en el incenso y esta mina está a 140 metros o debajo del nivel de los teatros y dentro de la mina los miembros hicieron escupieron caerinas o incluso inclencias enteras dentro de la roca de sal entonces ustedes bajan el recorrido que tiene como 2 kilómetros de los 400 kilómetros que hay por debajo de la tierra y en este recorrido que se puede hacer por ejemplo esta iglesia de Santa de Santa de Santa Quina la persona de los miembros con la cosa sigue siendo la mina de sal de la extensión o sea todavía no se está en el sal de esta guerra y en los inicios de la mina de los siglos 3 pues ya lleva 700 años más de 700 años funcionando la mina de sal dirija cada año se adiciona con un millón de personas que son de las atracciones más importantes de Colombia cerca de esta otra del sal que es propia y en este año cerca de Tudisca precisamente en Cacovia se va a organizar se van a organizar las jornadas mundiales de la juventud las jornadas mundiales de la juventud son Papa Francisco realmente cerca de Tudisca cerca de Cacovia esperamos que nos van a visitar alrededor de dos millones de jóvenes también de México en el momento tenemos una confirmación de seis mil personas jóvenes de México que se quieren reunir con Papa Francisco y con con sus amigos de otros países de Cristo que va a subir el final de junio la última semana de junio y cerca de Cacovia también tenemos un chico que no es general que es como una atracción turística porque la atracción tiene un valor positivo pero es un chico donde todos deberíamos uniótico y porque es el guapo donde nuestra memoria más distra que la humanidad es el campo de asistir en otro cuando más de un millón y medio de personas fueron asesinados y este es como el interno tardaron miles y miles de personas no solamente en su niño en digital y en este sitio con esta famosa frase analizada y más más grave el trabajo que hace libre libre hasta el final y no es una atracción turística porque es bastante lidiar cargada de emociones es un sitio donde tanta gente no puede perder nada yo creo que es importante cómo se presenta lo que pasó si se sacó de dos horas a lo que es los palcos de la partida de los carpacos la parte más alta de los carpacos esto parece como si estuviera en Austria o en Sudita no antes pues sin embargo la altura de esta montaña no superamos 1500 metros sin embargo tiene toda la característica que me da antes porque son tipos muy definidos muy como rudos y este es el deporte del interno de Polonia por supuesto el parque nacional de los tamas es también más del agresco y la reserva de la cruz la capital de esta región del sur de Polonia se llama Sakopane Sakopane no se puede ver pero así se puede ver apreciando un poco esta la frente de la montaña polaca parece que su ropa tradicional es un poco parecida a los mexicanos ¿no? las palas de las tres colores los hombres muy bonitos elaborados de ciego y esto siempre me parece como conméxico ¿no? es un tipo de casas de madera así se puede ver estas casas tradicionales de madera y es un lugar precioso Sakopane donde pueden practicar de todo snowboard ski snowboard si de todo 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 lo que quieran entonces bajamos a la mesura de Polonia a la montaña y ahora voy a ir a ustedes al norte donde tenemos el mar 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 esto es el mar el mar el mar el mar el mar el mar lo que ustedes conocen no solamente es una tercera del lago pero en Polonia está totalmente prohibido construir en esta zona más cercana a lo que es la orilla del mar no se puede construir nada entonces el mar báltico es muy chifre o sea la costa polaca es chifre pero luego por supuesto a unos cien cincuenta o cientos metros eso depende también de la zona ya hay hay y todo pero la parte más cercana de las playas tienen una característica muy bonita la arena es blanca pero muy blanca y muy fina y las playas suelen ser muy altas en México no siempre digamos la playa puede ser muy larga pero no siempre es muy alta pero en algunos lugares del mar báltico la playa tiene de ancho como 500 metros entonces es muy ancho la capital del norte de Colombia de la estación del mar báltico polaco es ciudadano vamos es ciudadano la capital mundial del AMBA México también se trae el AMBA en el estado de Chiapas sin embargo el AMBA más reconocido por el ministerio mundial el ministerio también el AMBA la joyería con AMBA este es la ciudad muy antigua del siglo X la ciudad de la lucha de la lucha de la lucha que antes dominaba como una asociación de varias ciudades alrededor del mar báltico donde los comerciantes tenían ciertos privilegios en realidad Hanza que se llamaba Hanza de la lucha de la lucha de la lucha de la lucha tenía mucho poder todas las ciudades de Hanza como de Tais eran muy ligas estos edificios preciosos y esto por ejemplo es la ruma aquí hay una ruma vertical del siglo XIII que está en condiciones perfectas y podría operar hasta ahora pero obviamente por razones medianas esto ya es el centro de la lucha antiguo de Tais ya no opera pero podría tranquilamente sentir funcionando es también la capital de los dueleos el mar báltico todos estos dueleos que ustedes a veces pueden apreciar en las películas tienen su cuerpo más elemental de la lucha y ahí están pues bajos cerca de de Tais a una hora y media a dos horas hacia el oeste está un parque nacional donde están las lunas de sal de 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 ropa algunos algunas lunas llegan a 110 115 metros de altura y esto es como un desierto pero cerca del mar un desierto en lo largo donde las lunas se mueven de forma continua y dice la gente que si el viento es más fuerte las lunas parecen cantar porque es el sonido que produce la arena y se mueve en un lado a otro es una de las maravillas de la naturaleza de muy cerca de Tais ¿verdad? bueno esto es un animal que dice cerca de Tais también está el castillo con hijos de latinos más grande del mundo esta es la antigua sede de los caballeros de la cruz negra recuerdan películas medievales digamos aparece una orden teletónica donde los caballeros que llevaban esta cruz negra en su espalda fondo blanco y la cruz negra entonces ellos tenían su sede principal el mar que es como digo otro lugar con eso y estamos cerca de Tais que es el nacional de la interlocución y es el castillo más grande del mundo si ustedes van hacia el este de Marro hacia la frontera con los vituanas los participantes encuentran más suya la región de los mil lados hace poco fue el concurso o la aprobación a nivel internacional para elegir la nueva maravilla entonces Masuya se quedó como en el segundo lugar y es una región prácticamente virgen donde hay bosques ríos mil lados de vez en cuando se puede ver un castillo un pueblo una ciudad lo más bonito de Guasubia es que todos estos largos están interconectados y hay como vías para ser mercaria o vela o cualquier otro medio que ustedes puedan utilizar sobre el agua todos estos largos están interconectados y ustedes pueden pasar siendo de un ciclo a dos y sin pasar por la tierra sin pisar la tierra y de vez en cuando pueden embarcar en un pueblo en una ciudad y hasta 140 kilómetros tienen la tierra 140 kilómetros pueden hacer en ver a detalle lo que ustedes quieren no 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 no